Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de lo que es un colon congestionado. ¿Sí? ¿Ocurre? Casi siempre. La gente tiene un colon congestionado. El colon es lo mismo que intestino grueso. Es el último tramo del tubo digestivo. Una longitud aproximada, variable, ¿no? En promedio, 1.5 metros, metro y medio. Se extiende desde el final del intestino delgado hasta el ano. Bueno, pues. ¿Qué tipo de afecciones podemos padecer en esta parte del intestino? Muy sensible, por supuesto. Sobre todo, muchas personas tienen estreñimiento. La consecuencia de una inflamación y una disfunción hepatobiliar. No importa. En las situaciones de que realmente el colon, pues, está afectado. Hay estreñimiento. 90% a veces de la población tiene estreñimiento. Tan solo en la Ciudad de México. Entonces, pues, vale la pena abordar ese tema tan interesante. Vamos a buscar cómo favorecer la función digestiva, claro. La función hepática y, desde luego, no padecer estreñimiento. O bien, cómo resolverlo de manera correcta, evitando que más adelante vaya a aparecer una neoplasia, una tumoración. Porque está muy relacionado también. Bien, hay estudios muy convincentes, estudios científicos que vinculan situaciones en donde nuestro colon está inflamado, irritado. Tiene pólipos, tiene divertículos, bueno, varias cosas. Sencillamente, pues, no está en buena situación. Por lo tanto, pues, siempre hay una amenaza de padecer alguna tumoración, algún cáncer. Bueno, vamos a, más que nada, por nuestra conveniencia, por nuestro aprovechamiento digestivo, vamos a buscar cómo atendernos debidamente con las plantas. Que nos platique más, Jazmín. Tiene conocimiento, así nos puede ampliar. Adelante, te escuchamos. Bienvenida. Muchas gracias, Rodrigo. Pero bueno, pues, con las plantas podemos atender perfectamente cualquier problema relacionado con la salud y, sobre todo, con los intestinos. Es muy importante que cuidemos nuestra alimentación, que tengamos suplementos, que tengamos plantas para que podamos regenerar nuestra microbiota intestinal. Que muchas veces, pues, cuando no tenemos una alimentación adecuada, rica en frutas y verduras, que puede sonar un poco trillado, pero realmente ahí es donde tenemos las vitaminas, los minerales y todos los aminoácidos que requerimos, Rodrigo. Es importante, ¿no?, que la alimentación y la nutrición estén correctas. Pero bueno, si una parte del intestino, pues, está siendo alterada en su función por una mala salud, habrá que corregir, ¿no? Y, sí, recordemos, el colonia es la última parte, la última porción de nuestro aparato digestivo. Entonces, cumple una función, ¿no?, de extraer agua, algunas sales de diferentes residuos sólidos. Si el contenido digestivo tiene que ser todavía trabajado, digamos, por el cuerpo, tiene que extraerle, pues, agua, tiene que extraerle sal antes de que se eliminen. Bueno, entonces, esta parte de nuestro cuerpo es fundamental para mantener el equilibrio de hidratación. Y ahí también se absorben algunas vitaminas, por ejemplo, la vitamina K, vitamina muy necesaria, ¿no?, para evitar, pues, que haya un sangrado, que haya una hemorragia. Bueno, entonces, pues, también ahí absorbemos todavía vitaminas, nutrientes. Es importante, ¿no?, por ser la última porción vamos a... Ya nada más va a extraer agua. No, todavía sigue trabajando nuestro intestino, esta porción, la última, para absorber nutrientes. Bueno, no nos damos cuenta en sí, ¿eh?, pero la mayoría de nosotros tenemos un colon sucio, ¿no?, o sea, tiene residuos alimenticios, tiene todavía porciones sólidas, semisólidas, adheridas, está tapizado. Y, bueno, cuando ya tiene tiempo de que no hemos limpiado el intestino, que generalmente, pues, no lo hacemos, ¿verdad? Entonces, ahí hay fermento, ¿no?, te está descomponiendo el alimento porque ya se pegó, sencillamente, ya se adhirió a la pared intestinal. No se puede absorber, pero está también, el intestino le hace la lucha, ¿no?, de despegar y se inflama. Entonces, pues, andamos con un intestino muy inflamado. Eso realmente es incómodo. La persona siente mucha presión intratominal, empieza a generar gases, ¿no?, fétidos. Consecuencia de que eso ya se descompuso, entonces el material no salió, se quedó ahí atrincado. Entonces, pues, habrá que limpiarlo, habrá que tener ese tipo de cuidado para que cese la inflamación, los cólicos, los dolores, o esa amenaza de que puede aparecer un divertículo, o sea, una protuberancia o un tumor. Y, además, pues, la persona con el intestino inflamado tiene dificultades para obrar. A veces dice la persona, tengo estreñimiento, ¿sí? Hay dificultad para que las heces transiten al exterior y, entonces, esto se debe, en gran medida, a que el intestino esté inflamado. No incluimos también fibras, ¿no?, en los alimentos naturales. Sí, la alimentación es muy industrial y en la alimentación industrial, pues, no, no contiene fibra. Harinas refinadas, pues, no, no hay fibra ya ahí. Entonces, pues, esto se hace para buscar el mejor gusto al paladar del alimento, pero no estamos pensando directamente en qué puede afectarnos en la función digestiva. Entonces, no incluyen fibra a la gente porque no consume tampoco frutas, verduras o semillas naturales, ¿no?, sin procesos. Y es lo que lleva la fibra, es la alimentación que debemos nosotros de seguir con fibra. Porque de lo contrario, pues, hay dificultad, ¿no?, para obrar. Porque la fibra se combina con los materiales de desecho del intestino y eso hace que sea más fácil su tránsito. Bueno, las fibras no, no se digieren. Bueno, algunas parcialmente, ¿no?, pero generalmente la función es hacer las mejoras digestivas, hacer un efecto carminativo. El efecto carminativo quiere decir que, pues, la persona va a limpiar los intestinos porque, digamos, va raspando las paredes intestinales suavemente, ¿verdad? Porque la fibra, pues, contiene la humedad, un poco de fibra, pues, se entiende que son partes sólidas que van cepillando, ¿verdad? Las paredes del intestino van arrastrando, van llevándose lo que se quiere pegar adherido. Entonces, pues, si no lo hacemos, porque no consumimos los alimentos ricos en fibra, ni siquiera los suplementamos con fibra, pues, es entendible que el intestino está muy sucio. Lo notamos, ¿no? La gente se queja y dice, tengo gases fétidos, eructos, agrios, no puedo obrar bien. Estoy obrando forma de listones, ¿no? Sí, las heces están planas, con dificultad, a veces las heces son en forma de bolitas, ¿sí? Como los conejos, como los chivos decimos coloquialmente. Pues, sí es que hay una escasez de tránsito, o sea, se frena el contenido alimenticio porque ya va de salida y, pues, sigue absorbiéndose, absorbiéndose hasta que se resecan las heces. Bien, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando consumimos grasas saturadas? Los cebo, las mantecas, las margarinas, todo eso que sabemos que está saturado, que es una grasa que perjudica, ¿no? Y, bueno, aparte sin fibra, pues, definitivamente esas grasas saturadas que comemos se van a atascar en nuestro intestino. Entonces, pues, parte de la materia fecal junto con las grasas saturadas van a quedarse adheridas a las paredes intestinales. Esa es la situación, ¿no? Que tenemos que tener mucho cuidado porque, de lo contrario, pues, se va reduciendo el diámetro de nuestro intestino, del tránsito de las heces, por lo tanto, va a quedar ahí atrincado. Y puede durar días, ¿no? Generalmente la digestión debe durar menos de 24 horas. No debe durar más porque, pues, somos seres que nos manejamos por ciertos ciclos, ¿no? Que llamamos circadianos. El de la nutrición, pues, definitivamente es de 24 horas, pero hay gente que no puede orar. Pueden pasar más horas. Y, bueno, ya cuando son 60 horas para hombres y 70 para mujeres, pues, ya estamos diciendo que estamos entre las naciones más estreñidas del mundo. Somos personas que padecen estreñimiento por esa sencilla razón de que no desechamos lo ingresado. Contenido nutritivo, alimentos, comida, no lo estamos desechando. Se queda ahí. Y después de 24 horas, pues, obviamente la descomposición es brutal, ¿no? Bastante severa. Bien, veamos cómo es esta situación, ¿no? Más a detalle. Las toxinas intestinales, pues, toman la vía sanguínea. Van a llegar al hígado primeramente, claro, cuando comemos, ¿no? Vamos a ver qué tránsito tienen las toxinas, ¿no? Cuando estamos consumiendo alimentos, bueno, que sí, contienen ciertas substancias químicas que llamamos toxinas, porque intoxican, ¿no? Porque envenenan. Entonces, pues, en la alimentación industrial, en la alimentación de alimentos chatarra, llegan los supuestos alimentos. Entonces, toman la vía sanguínea los nutrientes, llegan al hígado primeramente. Bueno, ahí se neutralizan las toxinas generalmente, pero, posteriormente ya desactivada la viracidad, la agresión, la fuerza que tienen estos tóxicos, bueno, ya desactivados por el hígado, pues, ya por la vía de la bilis, por la vía de la orina, pues, ya abandonan nuestro cuerpo. Pero, bueno, si la situación es que llegan constantemente, de manera masiva y repetida, las toxinas, o sea, la alimentación incorrecta con toxinas, pues, la función eliminatoria del hígado va a ser insuficiente. Se va a saturar, se va a congestionar, se va a afectar. Entonces, va a haber un desbordamiento, y el paso de toxinas a la sangre, es cuando estamos ya intoxicados. Se instala un círculo vicioso, ¿eh? Un colon desarreglado y sucio perturba el hígado, el cual, a su vez, no podrá administrar eficazmente la digestión. Hay estreñimiento y puede haber cáncer. Mito o realidad, pues, hay que analizarlo, ¿no? Se nos dice que no podemos estar inflamado, inflamados de alguna parte de nuestro cuerpo, sin que haya una consecuencia. Por eso hay que atender antes de 24 horas y no se desinflama, buscar la manera de desinflamar, lleno a las raíces, a la situación que provocó que estemos inflamados. Pero en este caso del intestino, a veces duramos tiempo, ¿eh? No hacemos nada, no nos da miedo. Pero, bueno, habrá que ser precavidos y prudentes, porque realmente, sí, hay que actuar. Hay un estudio realizado por la Universidad de San Francisco, que fue publicado en 1981. Constata la idea de que las sustancias tóxicas, producidas por un colon sobrecargado, pueden tener efectos devastadores en el organismo. En este estudio de 1981, hecho en mujeres, puso en evidencia la presencia de células anormales en el líquido mamario. Entonces, fue en mujeres que tenían estreñimiento crónico. Y lo que provoca tumulaciones también debe tener estreñimiento, según este estudio. Según la doctora Cosmine, había notado desde hace tiempo una correlación, ¿no?, entre la intoxicación intestinal y, claro, lo que es el terreno canceroso. Se incrimina, ella misma lo dice, no se incrimina la intoxicación del organismo de origen intestinal, principalmente en este tipo de desorden metabólico, que puede alcanzar el desarrollo de tumores cancerosos, imagínense. Bueno, veamos los laxantes, ¿no?, que es lo que hacemos, ¿no?, para ser prudentes. Es lo que se usa, los laxantes químicos, pero agreden la mucosa, los laxantes químicos de patente. ¿Por qué? Pues, la eficacia de este tipo de fármacos es limitada. Provocan un espasmo, un estrés de colon, y bueno, permite evacuar una parte de las materias acumuladas. Entonces, ah, pero las antiguas no, siguen adheridas. Esa es la desventaja, pues. Y aquí es donde entra la ventaja de las plantas con acción carminativa, que es así, digamos, desprende el tapiz antiguo de la pared intestinal, que son generalmente pellejos de alimentos, ¿eh? Sustancias que se embarraron, que se untaron ahí, con grasa, con ciertos materiales sólidos y semisólidos, como si fuera un aplanado de una pared. Pero con las plantas sí logramos desprender totalmente toda esta, pues, materia adherida, para que ya no estemos inflamados del intestino tan permanentemente, porque a veces ya tenemos tiempo así, ¿no? Se gasta mucho dinero en laxantes, ¿no? Hay estadísticas, por ejemplo, en Estados Unidos, que se gastan más de 400 millones de dólares al año, imagínense. Ese es un indicador, ¿no? Un indicador de enorme cantidad de personas que padecen de estreñimiento. Es la principal causa, ¿no?, de consultas. En varios países decimos, en desarrollo o en vías de desarrollo también, ya empieza, ¿no? Los que están en vías de desarrollo, empiezan también a tener su población mucho estreñimiento. A veces hasta 90%. Imagínense. Bueno, entonces habrá que buscar, no utilizar frecuentemente laxantes, ¿no? Químicos porque irritan de forma crónica el colon. Y bueno, esto puede provocar también una dependencia, una atonía de la pared. O sea, hay un estreñimiento ya pertinente cuando estamos utilizando artificialmente provocar la evacuación. Después el intestino por sí mismo no lo puede hacer, imagínense. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de cómo resolver, ¿verdad?, un intestino que está inflamado, un intestino que puede ulcerarse. La inflamación, pues ya tiene tiempo, ¿no? Lo notamos porque tenemos una presión intradominal muy severa, cólicos, dolores. Generalmente los dolores, pues, se aposentan del lado izquierdo, abajo de la última costilla. Y pues son muy fuertes, son intensos. La persona incluso siente náuseas. Sí, síntomas de vómito. Mareos, ¿no? De que se siente incómoda, se siente muy molesta la persona. Bueno, pues vamos a utilizar una planta que se da en nuestro país, es endémica de nuestro país, se llama chuca. Bueno, en algunas regiones la conocen como la planta milagro. Bueno, principalmente al norte, decía yo, que se da esta planta. Bellísima la planta, ¿eh? Crece como césped, ¿verdad? Aunque sus hojas son aterciopeladas, color generalmente blanco, bisáceo, plateado. Entonces, se extiende por las paraderas, digamos, de zonas muy altas de la montaña de Chihuahua. Uno va transitando, ¿verdad? Por la carretera y la va mirando como si hubiera nevado. Porque se ve como una nieve, ¿no? La gran extensión de chuca. Sí, una planta de bajo porte. 10, 15 centímetros cuando mucho, por eso se ve como un tapizado. Sí, como si hubiera caído nieve. Blanquea. A la distancia, a la lejanía. Bella esta planta. Bueno, se las describo para que tengan una idea de qué vamos a utilizar. Una planta que realmente tiene vida, ¿no? Una planta que tiene atributos, merced a que los sustratos que absorbe son de regiones montañosas. Se da en donde hace mucho frío, ¿verdad? En la sierra Tarahumara. De allá se recolecta. Bueno, vamos a ver sus atributos. Es muy importante, ¿no? Lo utilizamos generalmente cuando hay mucha inflamación intestinal y cuando hay ya daños intestinales como las úlceras. Que la colitis, que la gastritis, que la gastroenteritis, todo lo que termina en itis. Pues es parte de lo mismo. Un intestino que ya está afectado en diferentes porciones. Incluso hasta el colon. Incluso se utiliza cuando haya fisuras en el ano. Cuando hay hemorroides porque desinflama. Pero además tiene un efecto carminativo, ¿verdad? Va limpiando el intestino. Fibroso. Es aterciopelada la hoja. Pero la misma consistencia. Cuando se está ingiriendo en un cocimiento. Eso permite que se despeguen los alimentos adheridos a las paredes intestinales. Con esto logramos la desinflamación. Pero también es estíptica. O sea, antiulcerosa. Para ir cerrando las úlceras que ya provocó la inflamación extrema a que tenemos sometido a nuestro intestino. Y bueno, pues va cerrando. Va evitando que haya sangrado. Que es la acción que estamos mencionando. La acción terapéutica de esta planta. Ya mencionamos la carminativa. Ahora se menciona también que es estíptica. Que son dos acciones en una. Cicatriza. Que es muy importante, ¿verdad? Evita el sangrado. Porque luego pues nos estamos debilitando de por sí. Nos estamos absorbiendo por tener una infección intestinal. Una inflamación intestinal. Y luego pues no hay absorción. Estamos débiles. Definitivamente los nutrientes no van a llegar a las células. Nos vamos a permanecer siempre con fatiga, con cansancio, con fastidio, con somnolencia. Es nuestro estado de ánimo muy bajo, ¿no? Por cierto, está malhumorado. Pero bueno, con esta planta vamos a tener grandes ventajas. ¿Qué nos platica más? Jazmín tiene conocimiento acerca de la planta y nos puede ampliar la utilización de esta planta para utilizarla con toda la confianza. Adelante, te escuchamos. Bienvenida. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, es que efectivamente la chuca es una planta que se ha utilizado durante mucho tiempo para tratar todos los problemas que son estomacales, intestinales, de inflamación, acidez, gases. Y bueno, todos los síntomas propios de una mala digestión. Es una planta que nos va a ayudar a regenerar todo lo que es nuestra microbiota, lo que hace que los alimentos se procesen adecuadamente. Pero no solo eso, también nos va a ayudar a calmar los nervios, todos los estados de ánimo donde una persona se altera emocionalmente, que puede sufrir estrés, ansiedad, depresión. Todos estos estados emocionales que afectan el estómago. Por lo tanto, la chuca es una planta que nos va a ayudar a prevenir todos estos padecimientos del sistema digestivo, pero atacándolos desde la raíz. Porque muchas veces las emociones pueden derivar de una mala digestión. Por ejemplo, ¿sabía usted que 7 de cada 10 consultas en el gastroenterólogo no tienen una base física sino emocional? Se les llama trastornos funcionales porque alteran directamente las funciones de algún aparato en específico. En este sentido, pues el aparato digestivo. Muchas veces nosotros no nos imaginamos cómo nuestra alimentación tiene una relación con nuestra digestión, con nuestro cerebro también, con las emociones. Pero déjeme decirle que existe una relación muy estrecha entre el cerebro, entre lo que nosotros sentimos y el aparato digestivo. Una línea directa de comunicación entre el cerebro y el estómago. Por ejemplo, no sé si ha preguntado por qué alguna angustia emocional nos puede causar calambre estomacal, que muchas veces sentimos un nudo en el estómago o en el intestino. O incluso si tenemos algún problema muy fuerte o alguna emoción muy intensa, pues nos hace correr al baño. Bueno, pues esto es porque precisamente cuando nosotros nos sentimos amenazados o nerviosos, pues la digestión puede tardarse o puede detener el cuerpo o puede causar una alteración, porque nuestro cuerpo se concentra en funciones de mayor prioridad. Entonces, esto hace que nuestro sistema digestivo se vea totalmente colapsado ante alguna emoción muy fuerte. Podemos notar que nosotros cuando estamos estresados, pues tenemos un cambio en la defecación. Podemos tener diarrea, extrañimiento, exceso de gases, incapacidad para evacuar. Bueno, todo esto es un síntoma de colon irritable cuando ya está afectando directamente. O incluso hay muchísimas personas que trabajan bajo mucho estrés y desarrollan colitis o gastritis. Entonces, en este sentido vamos a ocupar la chuca, que es una planta que nos va a ayudar a atender el problema emocional. ¿Para qué? Para que poco a poco vayamos regularizando nuestra digestión. ¿Cómo influye esto? ¿Cómo es que pasa esto? Pues bueno, imagínese que nuestro aparato digestivo contiene 100 millones de neuronas que regulan el tracto intestinal. Todos estos neuronas que se encuentran en el tracto intestinal, pues ayudan a controlar el movimiento, la secreción de sustancias gástricas y el flujo sanguíneo. Entonces, incluso hay personas que le denominan al sistema digestivo nuestro segundo cerebro. Porque incluso también se produce en el 90% la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Entonces, cuando usted tiene una alimentación adecuada, libre de grasas, pues va a ayudar también a que su estado emocional esté correcto. O sea, funciona viceversa. Si tenemos malas emociones, afecta nuestro aparato digestivo. Y si tenemos una mala digestión, también afecta directamente nuestras emociones. Entonces, por ejemplo, con esta planta es muy interesante porque vamos a lograr equilibrar los dos sistemas más importantes de nuestro cuerpo. Va a ayudar a regenerar la flora intestinal, como le mencionaba. Entonces, si usted siente inflamación después de comer, dolor estomacal o que inmediatamente quiere ir a defecar o incluso puede ser al revés, que usted come y ya se siente saciado ante los primeros bocados, pues bueno, vamos a lograr que toda esta mala digestión sea adecuada. Se regenere la flora intestinal para que usted no tenga inflamaciones después de comer. O incluso si usted sufre hoy en día de una hernia ya tal, puede ayudar a que esa hernia desaparezca, elimine todos los síntomas, mejor la digestión y elimine cólicos y gases. Y además, la chuca es una planta que nos va a ayudar a tratar el hígado. Entonces, si usted, por ejemplo, en las mañanas tiene una mala digestión, digo, tiene un… bueno, siente que la boca le amarga, que siente como que está muy amargo todo su cuerpo, pues puede tomarse un té de chuca por las mañanas porque también va a ayudar a limpiar completamente el hígado, Rodrigo. Bien, vamos a corte, regresamos. Bien, continuamos, toda confianza, estamos aquí para elaborarles sus fórmulas en cuanto usted nos lo requiera. Bien, no se lo olvide que si necesita una fórmula, pues nos agradeceríamos que nos indicara un correo electrónico a donde enviarla para que le llegue con prontitud, así, más rápido inicie un tratamiento. Nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que usted ahí la visualice, para que usted la aproveche. O si desea, se la envía a un amigo que necesita una fórmula. O bien puede adquirir su fórmula en la tienda en línea, ahí está conectada la tienda en línea, para que le llegue prontamente la fórmula a su hogar y usted pueda iniciar un tratamiento rápido. Bueno, nuestra página para que la visite es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Puede comunicarse también por Twitter, arroba la voz guión bajo del ángel o por Facebook, el ángel de tu salud México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Patrocinadores, tienda autorizada en la Ciudad de México de reciente apertura en el Centro Histórico, calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina Colmesones y a una cuadra de la Farmacia París. Anotamos el teléfono para informes 55 54 44 16 60, 55 54 44 16 60. En Charco, tienda autorizada, Charco Estado de México, ubicada en la avenida Coctemo 36, entre calle Riva Palacio y calle Palma, frente al Banco HSBC. En Charco de Díaz Covarrubias, Estado de México, el número telefónico para informes es 55 59 82 73 72. En Texcoco, tienda autorizada, Texcoco Estado de México, Nicolás Bravo 214, subiendo al primer piso, Colonia Centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle y a una cuadra de la Catedral, ahí en Texcoco Estado de México, frente a Coppel. Anotamos el teléfono para informes 59 56 88 67 76, 59 56 88 67 76. Y en Zumpango, tienda autorizada, en Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, junto a la Parroquia de la Purísima Concepción. Anotamos el teléfono para informes 59 16 11 51 06, 59 16 11 51 06, NKTP, tienda autorizada, centro de asesoría arbolaria, NKTP, Estado de México, avenida Adolfo López Mateos, número 8, letra C, colina San Cristóbal, centro, avenida Adolfo López Mateos, número 8, letra C, colina San Cristóbal, centro, entre la avenida Morelos y avenida Insurgentes, cerca del Palacio Municipal, frente al kiosco y junto a una óptica. Anotamos el teléfono para informes 55 57 70 68 40, 55 57 70 68 40. En Xochimilco, centro de asesoría arbolaria, Xochimilco, la Ciudad de México, avenida Morelos, número 128, local F, barrio de San Pedro Xochimilco, entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc, a dos cuadras de la estación de Trenigero, estación Xochimilco y a dos cuadras también del mercado principal, vamos a notar el teléfono para informes 55 56 41 95 68, 55 56 41 95 68, línea de ayuda del volar y este es para que usted, verdad, llame, no puede salir de casa, eso entendemos, pero podemos atenderlo vía telefónica, a este número hay que digitar 55 57 64 59 50, 55 57 64 59 50, de 9 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a sábado, línea de ayuda del volario para que usted pida su fórmula o bien para que usted solicite con entrega a domicilio su fórmula para que se la envíe a ese servicio. Bien, ahora sí vamos a elaborar nuestra fórmula, verdad, vamos a agregar esta planta maravillosa que se llama chuca, ya vimos algunas funciones, pero vamos a utilizarla para el estómago inflamado, bueno, no solo el estómago, sino todo el tubo digestivo, que la colitis, que la gastritis, que la gastroenteritis, que los divertículos, que hay sangrado, que hay úlcera también, que hay dificultad para obrar por lo mismo, que está muy inflamado y eso impide pues que la persona pueda durar, tarda a veces días, no es realmente un problema que hay que resolver de manera natural, desinflamando, ¿no? Para que transiten bien las heces, claro, hay que agregar fibra y bien las plantas carminativas, bueno, vamos a hacer la fórmula para que ustedes la utilicen y recuperen la tonicidad intestinal, o sea, la fuerza, ¿no?, que se necesita en el intestino para que la nutrición sea correcta y adecuada, no haya dolor, no haya cólico, no haya gases, bueno, anotamos la fórmula, lleva lo siguiente, lleva chuca, bechú, mollote, sentinodia, tapiro, paraca, nuevamente, chuca, pechú, mollote, sentinodia, tapiro, paraca, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor, se toma antes de cada alimento, es suficiente, ahora vamos a suplementar, nos vamos a tomar cápsulas, arándano rojo, albajaque, carbón vegetal activado, sábila y olivo, nuevamente, arándano rojo, albajaque, carbón vegetal activado, sábila y olivo, de estas cápsulas tomamos una de cada una y las tomamos antes de cada alimento, viene el suplemento adicional, que tiene como función coayuval con el tratamiento que estamos nosotros, con nuestra fórmula, resolviendo, pero también para fortalecer el sistema inmune, para estar siempre listos, preparados para la defensa, para rechazar infecciones, por diferentes gérmenes, no, virus, bacterias, hongos, lo que sea, entonces para el sistema inmune, pero también es para el padecimiento, va a fortalecer el sistema digestivo a sí mismo, sistema respiratorio y sistema cardiovascular, elixir que contiene, orégano, jengibre y hierbabuena, entre otras cosas, orégano, jengibre y hierbabuena es un elixir, la clave 18-26, se toma un vasito dosificador, al levantarse, otro antes de acostarse, al levantarse un vasito dosificador, antes de acostarse, vasito dosificador, este es para fortalecer bien el sistema inmune, sistema digestivo, por supuesto, y ahí vienen los nutrientes, que no transitan adecuadamente, no llegan a las células, no se nutren, bueno, esta es la fórmula completa, bien, vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos están llamando vía telefónica, vamos a iniciar, buenos días, ¿con quién hablo? Con el señor Laurencio Julián Santiago, aquí de Oaxaca, de Juárez. Ah, qué amable, a sus órdenes, dígame, ¿qué le ayudo? Mire, este, tengo padecimientos en la vista, tengo retinopatía diabética, sí, tengo endema, endema vacular, sí, tengo hemorragia vítrea, tengo catarata en ambos ojos, esa es mi situación, por lo menos de mi vista, esa es la situación, sí, eso es lo que tengo. Bueno, ¿qué edad tiene? Tengo 67 años. ¿Cuánto pesa? Pues no he pesado, pero alrededor de unos 50, no, como 66 kilos, sí está bien, ¿y su estatura tampoco la tiene? Estatura 1,65. Bien, ya correcto. Sí, gracias. ¿La diabetes entonces, su lectura cuánto es? ¿La tiene elevada la diabetes? Pues hasta el día miércoles que me revisé, tenía yo 103. Sí. Sí. Y he llegado hasta, en estos últimos meses que me he checado, he estado hasta 135, 140, pero lo bajo a 100, a 100, a 110, así soy. Bueno, voy a hacer la fórmula entonces, para mejorar la circulación ocular. Entonces, vamos anotando, y usted, si se atrasa, no se preocupe, le repiten la fórmula, una vez que termine de decirla. Bueno, entonces, utilizamos lo siguiente, rosa de china, crisantelo, espino albar, castaña china, quince en indio, noni morinda, quedó así entonces, rosa de china, crisantelo, espino albar, castaña china, quince en indio, noni morinda, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, 10 minutos de hervor, vamos a tomarla como agua de uso, vamos con los suplementos, utilizamos arándano azul, acerola con vitamina C, lisina, proteína, fue lo siguiente entonces, arándano azul, acerola con vitamina C, lisina, luteína, una de cada una, se tomará antes de cada alimento, medio gusto atenderlo, que esté bien, vamos al cuarto, regresamos, bien continuamos, seguimos elaborando, fórmulas cervales, para las personas, que nos están llamando, que nos están marcando, vía telefónica, con gusto, continuamos, buenos días, ¿con quién hablo? Con la señora Micaela Cruz Hernández, bien, a tus horas Micaela, ¿en qué te puedo ayudar? doctor, buenos días, antes que nada, mi glucosa no baja, repíteme lo último, diabética, no baja la glucosa, no baja mi glucosa, la mantengo siempre, en 180, 190, sí, entiendo, ¿qué más? tengo problemas, de tiroides, me hicieron, un sonido, y una biopsia, y salí, con tres bolitas, una más grande, y el doctor, me dijo, que posiblemente, había ya cáncer, pero gracias a Dios, no salió así, entonces, ahora me dijo, que en seis meses, me hacen otra vez, el mismo estudio, pero yo quiero, una fórmula, para ayudarme, para que, salga yo bien, en seis meses, lo vamos a hacer, ¿qué más? tengo también caída del cabello, demasiado caída del cabello, ¿qué más? estreñimiento, te escucho, adelante, ya tres días, de no hacer del baño, siento que mi estómago, no trabaja, siento que, no, no, no tengo, no tengo, ganas de ir al baño, no tengo sensación, de ir al baño, tengo problemas, problemas de orina, también, mi orina, ¿qué más? a veces sale muy clara, y huele muy fuerte, chica, sí, ¿qué más? tengo infección vaginal, y resequedad, neuropatía diabética, mala circulación, ardor de mi cabeza, en la parte de la mollera, en la, de la espalda, los pies, dolor de rodillas, gastritis, colitis, calambres, el color de mi piel, muy pálido, dolor de mi brazo izquierdo, al codo, a veces se me duerme la mano, y hasta la pierna, sí, sí, lo tomo en consideración, no te preocupes, ajá, vamos a hacer la fórmula de hoy, ya es lo mismo, ¿no? lo que te está pasando, vamos a, buscar que la glucosa, pues, se normalice, para que no haya tantos síntomas y signos, entonces, la fórmula sería lo siguiente, utilizamos tehuasteco, vainas judías, telacandón, palotaray, raíz de china, huásima, entonces fue lo siguiente, tehuasteco, vainas judías, telacandón, palotaray, raíz de china, huásima, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor, se toma como agua de uso, cápsulas, utilizamos las siguientes, alga, afa, y lama roja con vitamina B1, arándano rojo, levadura de cerveza, entonces fue lo siguiente, alga, afa, y lama roja con vitamina B1, arándano rojo, levadura de cerveza, una de cada una, entonces, toma antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, atiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Sí, doctor, muy buenos días, ¿cómo está usted? Deseo que esté muy bien, estamos toda una familia, escuchándolo diario, gracias por mi, porque escucha mi llamada, gracias, mire doctor, yo tengo, soy María, Raquel, Romero, Hernández, sí, tengo 76 años, ¿qué tienes? peso 63 kilos, sí, mide 1,58, sí, bueno, mire, sí, ahora de todo lo que tengo, mire, hace como unos tres años, empecé a notar que mi estómago se inflamaba mucho, pero así exagerado, aparte de que otros años ya lo había sentido, sí, pero de ahí para acá, de tres años para acá, es una inflamación enorme, enorme, que me molesta mucho, siento el estómago muy pesado, pero estuve yendo desde hace como dos años con una doctora, y me dijo que era la, que tenía la vesícula mal, que la tenía muy mal, y me empecé a dar tratamiento, fui como a tres tratamientos, y nunca se me quitó, aparte de que tengo, este, bueno, termino con eso, este, y luego, ya dejé ese tratamiento, pero yo continué con toda esa inflamación enorme, fui con otra doctora, y me dijo que tenía una colitis tremenda, una gastritis, y bueno, me mandó tratamiento, todo lo tomé, igual tres veces, y no se me compuso, no me he compuesto, luego, volví a ir con otra doctora, y me vuelve a decir que es la vesícula, pero que a lo mejor tengo úlcera, pero de esto, le digo, ya tiene tiempo que vengo arrastrando todo eso, es una inflamación enorme, mire, no puedo comer, apenas me cae el alimento del intestino, no te preocupes, lleva lo siguiente, lleva tea musgo, lleva cholla, cenizos de Monterrey, lengua de ciervo, palo de sopilote, sombra de toro, fue lo siguiente, tea musgo, cholla, cenizos de Monterrey, lengua de ciervo, palo de sopilote, sombra de toro, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor, se toma como agua de uso, cápsulas, entonces ahora vamos a utilizar lo siguiente, vamos a utilizar alforfón con vitaminas y minerales, castilleja, lipasa con vitamina B2, flor de aloe, mencionamos de nuevo, alforfón con vitaminas y minerales, castilleja, lipasa con vitamina B2, flor de aloe, una de cada una y se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, Jazmín, muchas gracias por tu participación, un gusto Rodrigo, me despido con un proverbio chino, dice así, las personas que mueven montañas, comienzan cargando pequeñas piedras, hasta luego, que estén muy bien, este fue su programa, el ángel de tu salud, 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 escúchenos de lunes a viernes, por esta estación, el ángel de tu salud, 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 Gracias por ver el video.